El Instituto Estatal de Protección Civil envió insumos de apoyo para familias en los municipios de Teapa y Tacotalpa, las cuales se vieron afectadas por precipitaciones generadas a causa de un disturbio tropical ocurrido este martes, situación que generó la creciente del río Puyacatengo, ocasionándose desbordara, generando afectaciones a tres comunidades. Jorge Miri Terán Suárez dejó claro que estas afectaciones no fueron ocasionadas por los efectos del Frente Frío Número 4, sin embargo han ocasionado la formación de vados en la carretera Villahermosa-Teapa sobre los kilómetros 30 y 32 de 300 y 500 metros de largo. Afectando tres comunidades, la primera de ellas y la más importante se llama Vicente Guerrero, que es donde se habilitó un refugio temporal, la presidenta municipal Teimo Yinedo habilitó un refugio temporal en una iglesia, en esa comunidad, y tiene aproximadamente 75 personas desde anoche, donde se les dieron alimentos y pues un lugar donde pasar la noche, por parte del municipio les vamos a llevar algo de productos, sobre todo productos de limpieza, porque obviamente ya bajó, el río ya bajó, ya no hay agua al interior de las casas, pero pues queda enlodado, queda sucio, entonces lo que requieren es eso, que les apoyemos con productos de limpieza, les llevamos algunas colchonetas, algo de ayuda para estas personas que están para 75 personas, 75 personas y quizá algunos más que se fueron a casas de familiares o de conocidos que estaban en zonas de menor riesgo. Es lo que pasó básicamente en Teapa. Y en Tacotalpa también tuvimos el desborde de un arroyo en una comunidad que se llama Madrigal, que está en la carretera que va de la cabecera municipal a Tapijulapa, es alrededor de las 10, 11 de la noche, ya dejó de correr el agua, ya se abrió el paso a la circulación, no ha habido ya más afectación, pero también hay reporte de algunos derrumbes, de rocas o de deslizamiento de ladera en algunas zonas del municipio, afortunadamente sin afectar viviendas, sin afectar personas. Por tal motivo explicó que este día salieron a las comunidades impactadas por las lluvias para entregar desde material de limpieza, kits y colchonetas para aquellas personas que lo requieran. Durante la madrugada no se han registrado lluvias en la zona serrana, por lo que es posible que empiece a bajar el nivel de las aguas. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marisol Mateos, Noticias TVT.